Te refieres a lo que hay en la metopasteador no de aquí Sí que se puede hacer, o sea, más o menos, en Blender Te refieres a volumen o te refieres a hacer un esculpido En este caso, por ejemplo, esto está hecho con una curva Bézier Bien, empezamos, vamos al centro Y le decimos que añada una curva de tipo Bézier Desde el lateral la voy a rotar un poco Para que se quede así Bien, entonces Esto sería, yo creo que lo mejor es A ver, seleccionando la curva, cambiarla a modo Poli Esto sería modelar con los tiradores estos Que son bastante difíciles cuando se empieza El Luron también, más difícil todavía Entonces lo mejor es empezar por Poli Que sería como planos, o sea, líneas rectas Poli Es simplemente esto, una línea recta Entonces, ¿en qué tenemos que hacer? GZ La voy a colocar justo a que empiece a la mitad Selecciono este vértice Y como digo, son líneas rectas O sea, no tiene nada para curvar Y entonces sería Control más clic Depende de cómo tengas el ratón Derecho o izquierdo Y sería, por ejemplo, hacer esta forma Una vez tienes esta forma Desde vista superior El último vértice que tienes seleccionado Extruyes hacia el fondo Das un volumen Se podría andar un corte por la mitad Pero para hacerlo más sencillo Y entonces sería Extruir G a la izquierda ¿Vale? ¿Se entiende? O sea, hacer la forma esta Mirándolo desde vista frontal Y desde vista superior Cuando haga la vista frontal Para saber que esto va, por ejemplo Hasta esta altura Y lo mismo Extruir G Extruir G Y esto en vista frontal Lo subes otra vez para arriba Ahora representa que está En la segunda curva Pero bueno Esto más o menos a ojo Extruimos G Extruimos G Y esto sería aquí abajo Por ejemplo O aquí Para hacerlo más sencillo No por otra cosa Una vez tienes todo el modelo ya hecho Se le puede dar Primero un mirror Voy a quitar esto A esto voy a aplicarle Un mirror O sea, modificador Tipo Mirror Y hay que contar que empezará Desde donde esté El centro Si no tenemos el centro Colocado aquí Lo podemos Colocar Cursor Al objeto En modo objeto Le decimos Que coloque El origin Donde esté el cursor Está aquí Y entonces vemos Que ya se repite Igual en los dos lados ¿Vale? Esto sería la primera parte Para hacerlo No tener que andar Moderando los dos lados A la vez Esta curva de Ciel Siempre hay que hacer Control A Rotación escala Para que coja Dijésemos Las coordenadas Estas de la escena Que esté mirando La X a la derecha La Y al fondo Y la Z hacia arriba ¿Vale? Luego vamos a la geometría De la curva Las curvas de Ciel Son aquí Donde esta parte De aquí abajo Donde tenemos En geometría Tenemos varias opciones Una que es para darle grosor Esta que es para extruir En este momento Le extruimos un poquito Y como vemos Coge esa forma Aquí ahora también Habría varios trucos Por ejemplo Le podemos dar grosor Con otro modificador O le podemos Subir el DED Creo que funcionará así O sea El DED Lo que haría Sería darle un grosor ¿No? Lo que pasa Que en este caso Sería tan pequeño Que Creo yo Que 0,005 En lo que sería El DED Y quedaría Más o menos Un volumen Vale Entonces ¿Qué más? Aquí ha quedado algo mal Que ha quedado Algo montado Pero bueno Eso es lo que decía Casi que es mejor Que dejar esto así Y colocarle un modificador Solidify Que más o menos Es lo mismo Pero no se pierde Tanto el control Queda un poco así Chunga Pero porque estamos En poli O sea Estamos en líneas rectas Entonces lo que se vuelve a hacer Es En modo selección En edit mode Seleccionamos todo Y le decimos Lo mismo que hemos hecho antes Pero en vez de poli Las convertimos en Bcier Estas curvas Bcier Digo que son Difíciles de manejar Porque tienen Un punto central Y un aspa Cada lado Cada aspa Se puede estirar Y se puede mover Y eso a su vez Hace que se estire O Se encoja más Este en este caso Sería Rotar al 0 Escalar casi al mínimo Y no sé si No ha activado El clipping Vale Más o menos Quedaría así Vale Se entiende No O sea Estos tiradores Son Bastante difíciles De modificar Cuando no se tiene práctica Y entonces Con esto Se pueden hacer Cantidad de cosas Porque Aquí por ejemplo Vista superior Si tiramos De una de las puntas Se deformará Pero podemos Luego modificarlo Desde el otro lado Ya digo que esto Es bastante Difícil de mover Y a su vez Tiene lo que se llama El Tilling El tilt O sea Se llama Tilt Que consiste en que Podemos seleccionar Uno de los vértices Y con Control T Podemos darle Una rotación Control T Podemos moverlo Pero ya digo Es bastante Las curvas A veces Son bastante Difíciles De controlar Sobre todo Si no se han Practicado nunca Con ellas Control T Más o menos Es esto Aquí ha quedado Algo mal Tengo algún Vértice mal Bueno Bueno El asunto Estaba en que Esto lo podemos Luego convertir A modo De malla O sea Esto sería ahora La curva De cierre Y lo podemos Convertir Con Converto A mes O sea Mes Con Curva Y esto ahora Ya aquí Cambiaría Y en vez de curva Sería directamente Lo que es la malla Y aquí ya podemos Mirar Y si hay que Quitarlo Por ejemplo Podemos quitar X Loop X Loop Bueno Se han activado X Loop Se han juntado Las dos X Vamos a quitar Los vértices ¿Vale? Se entiende ¿No? O sea Podemos modificar Ya la malla A nuestro gusto Una vez Ya tengamos Esto Ya se le puede Poner Un modificador De subdivisión A uno Por ejemplo O a dos Y queda Bastante bien O sea Queda bastante Realista Es un poco Complicado El trabajar Con curva Otra forma Sería hacerlo A mano Directamente O sea Hacer esto Desde un plano A mes Plane A la vista Se hace directamente La metopa Sin a mano Con un simple plano Y luego darle El volumen Con el Solidificar Entonces esto Sería Las curvas Sería lo mismo Extruir Hacia el fondo Ahí La hg Extruye G Sería más o menos Lo mismo Y luego Pues aplicarle El Modificador De subdivisión Y antes Uno De Solidificar Se solidifica Y luego Uno De subdivisión Más o menos Sería esto O sea Hacerlo a mano Depende De lo que te guste Más La curva Es más difícil Ya te lo digo No No